la niña no estaba grabando ok chicas lo primero que hice fue hidratar mis labios con esta hermosura que ven aquí como pueden ver si tiene una flor adentro y ya después voy a estar utilizando esta paleta que como dice ahí no es un juguete es una paleta y voy a estar utilizando este color cafecito o color tierra o como quieran decir en todo mi párpado móvil o la cuenca arriba de la cuenca ustedes están viendo donde pues para qué explicarles y después voy a utilizar otro color más oscuro para dar un poquito más de profundidad al ojo y lo voy a poner exactamente donde puse el otro color ahora voy a tomar un anaranjado porque si hoy nos vamos a ver intensas y lo voy a poner exactamente justo encima de donde puse los otros dos colores pero como pueden ver lo voy a llevar hasta abajo de mi ceja y después voy a estar utilizando este color que ven aquí que es como un rojo o guinda o como ustedes le quieran decir y lo voy a poner en mi párpado móvil como pueden ver mi párpado móvil es muy pequeñito si ajá yo lo sé así es que lo voy a llevar un poquito más arriba de mi párpado móvil para que se me vea un poquito más grande mi ojo y después lo voy a difuminar muy bien ya después que lo haya difuminado voy a tomar el mismo color anaranjado que había tomado y lo voy a poner como en mi zona interior del ojo interior ajá bueno ahí donde están bien ahí lo voy a poner justo ahí y ya después lo voy a poner los mismos colores que puse arriba en la parte de abajito y yo se mire que sexy hago mis caras cada vez que me maquillo ya después de eso voy a quitar todo el exceso de maquillaje que me haya quedado en la parte de abajo y voy a empezar a delinearme mis ojos si no saben como delinearse sus ojos tengo un video especialmente para eso ok se los voy a dejar aquí en la cajita de información pero después de que delinee mis ojos también lo voy a hacer por la parte de arriba y por la parte de abajo y van a ver ahorita que en la parte inferior ajá en la parte inferior del ojo voy a estar haciendo como una pequeña puntita para que el ojo se vea más alargado y nos veamos más sexy ok de esto es lo que yo estaba hablando yo sé no se ve muy bien porque mi cámara tiene vida propia y nunca enfoca cuando debe de enfocar pero algo así más o menos y eso va a hacer para que nuestros ojos se nos vean un poquitico más sexy ya después de eso voy a difuminar todo muy bien con una brochita para que no se nos vea el trazo ahí feo ni nada de eso y si yo me creo cantante cada vez de que grabo videos bueno no nada más cuando grabo todo el tiempo me creo cantante ya después voy a poner pestañina o mascara o rímen como ustedes le digan simplemente para que sea la base de o sea la base antes de ponerme mis pestañas postizas a poco ustedes no hacen esta cara cada vez que se ponen su rímen díganmelo díganmelo por favor nieguenmelo y si soy bella ajá y ahora voy a poner mis pestañas postizas que son naturales super naturales y ya después voy a poner un bronceador para que nos veamos más bronceadas como si ya nos tuviéramos tan bronceaditas voy a medio contornear un poco y también la papada obvio para que no se nos vea la papadita y después les recomiendo que se pongan un labial super nude y listo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!